Miguel Barranco es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Este primero de junio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García, para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco, tu amigo, Miguel Barranco. Sí, pues aquí recorriendo la planta de Ayala, su servidor, aquí acabó de estudiar los últimos tres años de la primaria. Y pues recordando aquí con mi amigo Jesús, más bien para los amigos Chucho, Chuchín, y su mamá, lindísima, Doña Susi, y Don Lucas, amigazo de mi familia. Pues aquí miren el recorrido, gracias. 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 Al estar con una policía que se llama Mando Único, no tenemos un sistema policial que pueda vilar por nosotros. El homologazo, el gobernador, el ejecutivo, quien manda o quien dispersa el recurso, pues es quien nos ha traído. Nosotros tenemos un índice que aumentó el 445% de violencia, pues bueno, actualmente tenemos 2.5 policías por colonia. Eso nos trae que haya un incremento bastante grande en ese tema de la violencia. Pues bueno, su servidor, como primera propuesta, va en contra del Mando Único y por eso ahora viene a platicar con ustedes. A que vuelvan los módulos de seguridad a las colonia, a que vuelvan los policías de barrio, a que los policías vuelvan a tener sus rodillas dentro de las colonia como normalmente hace su tiempo. El servidor también está, si bien es cierto que a nivel federal se aprobó la reelección, sí, pero dentro de la constitución local del Estado de Moreno podemos tener ciertos artículos, y es muy penoso que ahorita en la administración actual pudieron votar a favor de que ya no nos obligue la ley a dejar el cargo. Y eso se presta a que ahora los directores funcionales públicos que van a dirigirse al cargo, ya no nos obligue la ley a dejar el mismo. Y pueden seguir haciendo campaña, haciendo campaña con la misma, con la misma, en el mismo recurso o con el mismo horario público. A eso se presta esa situación. El servidor por eso va en contra de todo eso y siempre va a estar de lado como lo hemos hecho el reto de dirigido. El servidor actualmente es comisariado de Guadalajara, en donde hemos podido presionar más de 18 millones y medio de beneficios del campo. Es una administración, yo la creo, bastante exitosa. Somos el comisariado que pudo crear una alberca climatizada dentro del baleario. Hoy, encasillamos más de kilómetros y medio de canales y tomamos un agua por más de 4 kilómetros para crear un proyecto productivo que se llama en el campo del abocadero, donde 90 hectáreas o 900 hectáreas fueron beneficiadas con esta agua para que poder 64 familias puedan llevar un mejor sustento, un mejor ingreso económico a sus familias. Todo esto hemos podido hacerlo, pero siempre trabajando de la mano con todos los secretarios de Guadalajara. Y así mismo, su servidor les propone aquí en la Colonia Plata Llana a trabajar de la mano con ustedes. Hay muchas carencias, sí es cierto, pero también cuando hay voluntad y se hay sin disposición de trabajar, se pueden lograr las cosas. Así se hizo en el ejido de Guadalajara, pudimos trabajar de la mano con los secretarios. Yo creo que muy bien, para bienestar de todos ellos. Yo creo que ahora, como su servidor, pues no creo en ser político, yo más bien me gusta ser política, que es buscar el beneficio en común de toda la sociedad. El servidor les agradece, no quisiera yo cansarlos, algunos ya vinieron conmigo caminando, vinimos platicando, pero el servidor les agradece infinitamente que me puedan dar la oportunidad de verlos a la cara y poder platicar con ustedes. Si alguien quiere platicar con su servidor, voy a estar aquí, tampoco me gustaría molestar también el tiempo de los jóvenes. Ellos quieren hacer su deporte, pero lo vuelvo a repetir, no lo hicimos arbitrariamente. Nosotros pedimos un permiso al ayudante municipal, se nos fue otorgada, y pues bueno, por eso también estamos acá en los espacios públicos. Y yo también les pido consideración y tolerancia, y yo creo que también debe de existir de allá para acá y de aquí para allá. Muchísimas gracias, les agradezco a todos ustedes un fuerte aplauso, y disculpen la molestia que no hayan ocurrido. Muchísimas gracias, les agradezco a todos ustedes un fuerte aplauso, y disculpen la molestia que no hayan ocurrido. Si conocen las aguas que preparan, están las aguas del huachi, a lo mejor si lo conocen allá, es comerciante y de vocación es licenciado. Les quiero presentar, por favor. Les agradezco a todos ustedes un fuerte aplauso, y disculpen la molestia que no hayan ocurrido. Y también de mi amigo Jesús Salgado, que también fue el ayudante de aquí, que la tuvo con nosotros recorriendo. Y quiero agradecerles también a todos los amigos de la familia de hace años que me conocieron desde muy chico, y a todos los amigos que me volví a reencontrar aquí en la colonia cuando estudiamos aquí en la primaria. Muchísimas gracias a todos, les dio muchísimo gusto verlos. Muchísimas gracias, les agradezco a todos los amigos que me obligan por primera vez en mi vida a votar por el PRI. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta, esta situación, aquí en esta colonia, habemos gente que sabemos diferenciar el voto. Decía nuestro amigo Miguel Castillo, que no le tengamos miedo a las cintas. No se le tiene miedo a las cintas, se le tiene miedo a la falta de palabra y de compromiso de los candidatos que nos visitan cada tres años o cada seis años, y que prometen las perlas de la Virgen. ¿Quién sabe por qué si las perlas son de la Virgen, no? ¿Por qué tienen que venir a prometer lo que no pueden cumplir? Te conozco desde niño, desde que eras un niño, y siempre te conocí como un muchacho de principios y de valores que te inculcaron la maestra, tu mamá, tu papá, y quienes te conocemos desde antaño y te hemos visto crecer. Sabemos que eres capaz de enfrentar situaciones extremas para demostrar de lo que estás hecho. Con mucha gente de la colonia, cuenta con su voto. Con el mío, incondicionalmente. Ojalá, y Dios quiera, que te veamos en el Congreso del Estado, alzando la voz por los que no la tenemos. Ojalá y te veamos como diputados. Felicidades mías. Felicidades. 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 Felicidades.